Me parece que aquí en España se conoce más o menos la central sindical sueca, la SAC. Pero estoy aquí, hay bastantes compañeros por aquí en la sala, en Barcelona, que estamos en grupos anarquistas autónomos para luchar realmente en esta sociedad de consumo sueca para dar una alternativa realmente libertaria. Porque hemos tenido ya no solamente la SAC, que colabora con la socialdemocracia, pero la socialdemocracia, que también ellos se dicen marxista, los hemos tenido 44 años. Y ahora, a nivel de varios grupos, de colectivos, de comunas, empezamos a ver, a mirar de dar realmente una alternativa libertaria. El debate de ayer, para nosotros es un poco un debate falso. El debate del anarquismo frente al marxismo. Porque de un lado para nosotros hay los libertarios, los anti-autoritarios, y del otro lado hay los autoritarios. Y es basta para nosotros. El Marx, un día, ha dicho que la revolución sería posible solamente después de la contrarrevolución. Nosotros desde Suecia sabemos muy bien que en esta ciudad, aquí mismo, en mayo 37, sabemos lo que fue la contrarrevolución. Sabemos todos los compañeros que fueron matados por los marxistas. Entonces, para entrar en el debate de hoy, nosotros estamos insistiendo que hay que trabajar realmente desde abajo, de una manera anti-autoritaria, en los barrios, en los ateneos, un poco de la manera que he oído hablar un poco del tricoco aquí, para demistificar a las organizaciones. Porque después nos obligamos aquí, y lo único que se conoce después puede ser la SACO, la socialdemocracia. Está todo. Y abajo la ley de peligrosidad social. ¡Gracias! ¡Gracias!